Bueno amigos, que ganas tenía, bueno yo y muchos de vosotros que hay confiado en mi tienda en que recibiese ya estas tablas A ver, normalmente no, siempre me gusta abrir los paquetes de las distris y me gusta preparar vuestros pedidos Cuando tengo más tiempo pues la dedicatoria, las pelatinitas, el muñequito de skater que se me acabó pero tengo que recibir más Pero esta me hacía de verdad realmente ilusión recibirlas, tenía muchas ganas Y mi mamá ya quedaba aquí, Bons Brigade, ahí tenéis al team de Bons Y esta es la colección, tributo a esa pedazo de banda de grupos de skaters, la serie 14, que nos trae Power Peralta Están guapísimas, mañana de aquí ya salen algunas, pero sí porque hoy preparé el pedido, paquetes para enviar mañana Y en la web, ahora hay disponibles Vale, voy a abrirla despacito Qué pasada, qué pasada, qué pasada Esto dice Prebuc, por si alguno, alguna amiga la quería comprar con la instalación Ahí hay ganas de verlas, eh A ver, la serie anterior, la 13, era en color marroncito Y esta también tenía unos colores muy guapos Primero esta, mira una buena Yo le quería decirle a María que se acerque, mira Mary, la Hawk Mira qué preciosidad Uy, qué pasada, mira qué guapo Brutal, brutal, a ver, a ver Voy a dejarla aquí con mucho cuidado A ver, Mary, se ve bien todo, ¿no? Se parece un poquillo más y eso por fin Ahí Bueno, dos Y aquí salen ya algunas Mirad en la web, a ver si queda O dejad en la tela, en el sitio del río Tres Y cuatro Claro, estas para colgártelas Ahí en algún sitio Ahí queda muy guapo, ¿verdad Mary? Pero, ella sabe que yo soy mal de patinarla Pero estas Ahí, por ejemplo, golpe de alta en 1983 Siempre sentía ¡Wow! Esta que guapa Mira, 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 mira Lance Mountain Pero preciosidad Llevan ahí todo su castecito Ahí, van bien protegidas Por aquí es la de Lance Mountain Y hay una Dos Luego la grabaré también Si se con detalle Tres Y cuatro ¡Wow! ¡Qué pasada, loco! A ver, a mí Esta modalidad de pequeño De jovencillo me gustaba mucho Y estaba más en auge Ahora hay menos En Alemania me han dicho Que se practica aún bastante La de Rondimulen ¡Wow, tío! ¡Qué locura! Yo es que me hubiese quedado Una de cada Mira, mira, mira Qué pasada Mira, qué pasada ¡Qué preciosidad, por Dios! Pero qué bonita ¡Qué bonita! ¡Qué locura, tío! Vale, una Dos Están perfectas, ¿eh? Tres Y cuatro Y aquí Y aquí, mira Esto luego tengo que instruirlo En cada tabla, ¿vale? Ahí está Bueno, yo luego lo pondré O llevará con esto ¿Vale? Vale Muy bien protegidas Ahí a la distri Oye, muchísimas gracias ¿Vale? Porque, Jolín, están perfectas Vale, ahí Esto hay manos Vale Y por aquí ¡Wow! ¡Qué guapas, tío! Yo... Las tiendas de verdad Se tienen que emocionar Por favor Uno, si es propietario De una tienda Y cada vez que hay un paquete De estos No se emociona Aunque no se quede ninguna Él Es que solo verla Yo esto ya me merece Man, tranquilo Tranquilo A ver ¡Wow! Mira, mira, mira La caballero Mira, Meli, mira Qué guapa ¿Eh? Qué bonita Por aquí son todas iguales ¡Wow! ¡Qué locura! Una Dos Tres Y cuatro ¡Wow! Mira esta Tommy Guerrero ¡Qué guapa! ¡Ay! ¡Ay, qué guapa de Tommy Guerrero! Que cada una tiene su forma Pero... ¡Qué bonita, tío! Una Dos Tres Y falta Y falta una, ¿eh? ¿Cuál falta? Aquí está Mike McGill ¡Qué bonita, Dios! ¡Qué guapa! ¡Mira! ¡Uy, tía, qué guapa, Dios! ¡Uy, tía, qué guapa, loco! Usted es que esto Tiene que quedar Y bueno, ¿quién puede Prementirse en una casa ahí? ¡Papapapapá! ¿Tú has puestas? ¡Brutal! Pero claro, es que esto también molaría patinarlo ¡Qué dilema, tío! ¿Tú qué harías? ¿Las patinarías? ¿Te las colgarías? Es que esto también mola patinarlo Yo lo... Yo es que... Porque luego te haces mayor Vale, ¿quién la va a leer a tu hijo? ¿Tu hija? ¿Y si no patinan? ¿Qué hará? ¿Las venderán? Bueno, a lo mejor las patinas tú Que te van a acabar un poco rayadas, ¿no? Ahí, pero las disfrutas Sí, también se disfruta así Pero es que patinar mola mucho Bueno, ¿qué haríais vosotros? Pues las colgaríais y las patinaríais Bueno, una preciosidad Está guapísima, ¿eh? Y tenemos también una... ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Tres y cuatro Bueno, una locura Aquí están todas Ahora me pongo ya a esos amigos Algunas se van a Estados Unidos Una Australia No Dos a Estados Unidos Una Australia Se van también a Canadá Otra Y Francia Y algún par también a España Y quedan unas cuantas Os dejaré la descripción Si alguno de vosotros se quiere pillar alguna Bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo Espero, como digo a veces cuando subo estos vídeos No os saturaros con este tipo de vídeos Pero así es un poquito de que veáis lo que llega a la tienda ¿Ok, amigos? Bueno, pasarlos muy bien este verano Patinar mucho Cuidado con el calor Beber mucha agua Hidratados Y esquita a fuego Esquita a toda la vida ¡Chao! Bueno, amigos Mirad, os he puesto aquí Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pedazos de tablas Para que veáis La colección está en una pared Bueno, que se la haya podido formar Será increíble Y estas son las tarjetas Que aquí pone edición limitada Por ejemplo Esta es la mil seiscientos cincuenta y seis De dos mil quinientas tablas ¿Vale? A ver Y es la de... Aquí pone Lance Mountain Lance Mountain ¿Vale? Pues esta es Quien tenga esa tabla ya sabe Que es la número mil seiscientos cincuenta y seis La verdad es que es una pasada Pues me voy a Lance Mountain Lance Mountain Rondimullet De Rondimullet A ver Rondimullet La mil ciento dos Esta es de las dos mil quinientas que hay tablas Que ha hecho Powell La mil ciento dos Exclusiva Para el comprador Que se lleva esa ¿Vale? Rondimullet La pondremos luego Para las otras Ahí Y por aquí nada Yo me pongo al lío Y ahora sí Steve Caballero La Steve Caballero Que es La novecientos ocho De una tirada de dos mil quinientas tablas Increíble Súper bonita Esta serie catorce Bueno Ya veremos a ver Que nos traen con la serie quince Está muy bonita De verdad Preciosa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!